Me deportaron las leyes Atizándole a la lumbre me agarraron de sorpresa No hallaron cuero de rana, tampoco armas ni la pesa Pero encontraron el caldo que usaba para las mollejas Los años que hice en la escuela me sirvieron de lección De alumno pasé a maestro, después a la dirección Las rejas fueron un charco, donde me dio un remontón En mi tierra está caliente, pero si ardes que hay dinero Traigo una espiña de mano, con las que rifo mi cuero Pues nunca faltan ratones, que buscan queso sin suero Yo no soy rey de las fieras, ni señor de los señores Pero dirijo mi barco, en tormentas de las flores Pues dicen que río revuelto, ganancia de pescadores Con puro número clave, al cien ando trabajando Mis paisas están al tiro, siempre que estoy ordenando Hay que chamba para todos, los que sigan deportando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!